Muy buenos días viajeros, perdonen esta cara, me levanté muy muy temprano, estamos llegando a los saltos de Damajawa, que es un sitio ecoturístico muy muy famoso, aquí cerquita de Puerto Plata, y vamos a hacer una actividad que requiere que yo guarde esta cámara y saque la cámara deportiva, y nos vamos a mojar mucho, nos vamos a mojar mucho, ¿estás listo Manu? ¡Sí! ¡Vámonos! Empezamos con una caminata como de 25 minutos hacia el punto inicial, ¡27 saltos nos esperan! ¡Listos para la aventura! ¿Aquí empieza? Bienvenido a Damajawa, Damajawa es el nombre del río, tenemos 27 charcos, tenemos 3 trones para descender hacia abajo, vamos a saltar, a deslizarnos o a nadar. No se siente el frío, oigan, que impresionante la claridad del agua y el color, es un verde, muy bonito la verdad. ¿Te dolió? No, 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 pero es ese como, no sé, los segundos están en el aire, y es como... ¡Está bien fría! ¡Vámonos! 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 ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! Tiene chaleco salvavidas. Hay gente que hace esta excursión sin saber nadar. Vamos a sentar y luego se van a abrazar. ¿Otro tobogán? Otro tobogán. ¡Wow! Esto está buenísimo. El que viene es más divertido. Esto es mejor. Bye. Abrazado. ¡Fracaso! 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 El próximo charco que nos queda es el mejor charco. Tenemos dos opciones ahí. Lo vamos a saltar y deslizar. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a deslizar. Es el mejor tobogán. Es el mejor tobogán. Tiene cuatro metros de longitud. Luego van a subir para la escalera para saltar. ¡Vamos Manischi! ¡Fracaso! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Waaaaa! ¡Woohoo! ¡Woooh! 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 Winterland, tell me all your secrets! Fill me in on your wildest moments! ¡Gracias! Viajeros, sean bienvenidos a Puerto Plata, la mejor vista de la ciudad se obtiene desde aquí, la montaña Isabel de Torres, y para subir hay varias opciones, la más cómoda, popular y que nosotros hicimos es el teleférico, pero se puede ver una vista espectacular de la ciudad, la playa, todo, todo, todo. Y el teleférico, que es de los años 70, también tiene su personalidad. Hace rato estuvo a punto de volarse en el sombrero, pero ya lo estoy apretando bien, bien en la cabeza, ya. Aquí atrás de mí está el Cristo de Puerto Plata, un símbolo de la ciudad, y aquí hay mucha gente local discutiendo sobre el deporte nacional, que aman con todo su corazón, que defienden apasionadamente, que es la pelota. Aquí les informamos que estamos hablando acerca de lo que son los aguiluchos o los liceístas, aquí tenemos la discusión más grande. ¿Aguilucho o tigre? Liceísta yo. Liceísta. Sí, color azul. Pero explícale a la gente de otros países, ¿qué es eso? Son los juegos nacionales de este país, ¿verdad que sí? Los juegos de béisbol. Bueno, aquí tenemos... ¿Aguilucho? Liceísta. Uh, sí, liceísta. Liceísta. Y tiene una gorra de los yanquis. Liceísta, óigame. Aquí, aquí, aquí se... Mira allá, mira la gorra que nos identifica. Ese señor, el liceísta también. Porque el liceí, el liceí es el glorioso. Cuando hablamos del glorioso, estamos hablando del equipo que tiene más campeonatos ganados en la liga. Pero yo soy aguilucho a pura honra. Pero, ¿quién ganó anoche? Eh, ganó Liceí. Pero, lamentablemente, del único equipo... No pregunte a usted, óigame. ...que habla la Biblia con distinción y con el corazón de la águila. No le pregunte a usted que cuál ganó anoche, que no nos ha visto un juego en esta campaña. Cada vez que se enfrentan águila y liceí, liceí los ramea. Hay que aclarar que los que son liceíistas aquí, los que son unos lambones. Porque el equipo de liceí es de la región este. Y aquí estamos en la región norte. Lo que representa la región norte son las águilas. Es una traición eso. Es una traición, son unos lambones. Un lambón, ¿qué son? No es traición porque el liceí nació en el Cibao. Porque el liceí es el liceí al medio. Eso es el liceí al medio. Lo que pasa es que se trasladó a Santo Domingo. Pero donde se creó el liceí fue aquí, en la región del Cibao. Por eso es que la región del Cibao está polarizada, vamos a decir, en dos fanaticadas. El liceí no tiene estadio. Sin estadio es el equipo que más ganado. No tienen estadio. El equipo que más ganado. No tienen estadio. Vergüenza de verdad. No, mentira, mentira. Estoy orgulloso de mi águila. No me hables de eso. ¿Pero cuál me hables de vos? El liceí ha ido para allá y ha ganado más coronas que cualquier equipo aquí. Claro, a mí me encanta uno. Uno que se mete en un cósmico y le dice, aguilucho. Agilucho, mira, te estoy bajando ahí una comidita para que no pases hambre. Porque así es que debe de ser. En el sota no es lo que tiene que estar. Ojalá y no pasen. Oigan, 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 oigan. No sabes perder. Medio abajo. Oigan, estuvo muy divertida la discusión ahí de la pelota. Yo, según yo, bien amigable. Le hago a plática a una niña, muy linda la niña. Le digo, uy, qué linda niña, ¿cómo te llamas? Y me responde, ¿cómo no te importa? ¿Me quieres ver la cara de estúpida o qué? Uy, qué hermoso estuvo eso. Porque la niña estaba hermosa y es como, ay, qué ternurita. ¿Cómo no te importa? Pero muy mal educada, la verdad, de esos papás. Mal. Ahora sí, ya nos encontramos en el centro de Puerto Plata. Esta ciudad es una de las más turísticas aquí en República Dominicana. De hecho, fue como pionera en el turismo de masa. Hay muchas opciones para hacer. Y la ciudad es muy bonita. Históricamente, esto es un sitio muy importante porque se puede decir que aquí iniciaron las expediciones españolas en América. Hay varios lugares que ver. Hay varias playas por disfrutar. Este es el parque más importante, el parque central. Está ahí la catedral y hay varios edificios de importancia. Muy bonitos, muy coloridos. En la esquina está el Bergantín, que es un restaurante donde vamos a comer. En un episodio más de... ¡Gordos por el mundo! O, le pedimos demasiado y no lo medimos. No sé si a ustedes les ha pasado, viajeros, que de repente van a un restaurante con mucha hambre y piden de más. Básicamente, eso nos está pasando. Pedimos una sopita de entrada, una sopa de pescado y una clam chowder, que es típica de este restaurante que se llama El Bergantín. Pedimos una paella compartida. Que les voy a decir, aquí en República Dominicana hay mucha comida típica, pero también hay mucha comida que han adaptado y que le ponen su toque dominicano. Como por ejemplo, ayer que les enseñamos el kipe, que es árabe, pero libanés, pero con los condimentos de dominicano. Entonces, vamos a ver, ahorita que nos lleve la paella. ¡Atáscate que hay lodo! ¡Ay, ya me agarré el del crustáceo este! ¡Qué rico! Los amigos de Ariel. Déjame agarrar los arrocitos. ¿Eso es para ti o para mí? ¿Eso es para mí? Y para nuestro postre, hay un lugar también muy especial, así que no pidan postre en el restaurante, porque a dos puertas hay un lugar especial. La mariposa. La mariposa, que es una herida austriaca, porque ahorita les cuento un poquito más, pero... tiene un sabor que se llama uva de playa, que es una uva de playa, según le dice la... O sea, yo le pregunté, le dije, ¿cuál es aquí el helado que más le pide? Me dijo, uva de playa. Le dije, bueno, ¿y qué es la uva de playa? Pues una uva que crece en la playa. Entonces, pues me quedé igual, pero está rica. No, pero tiene razón, es una uva que crece en la playa. 90. Esto cuesta 90. Terminamos nuestro paseo aquí en el Parque Central y nos vamos a ir. Queremos ir al Fuerte de San Felipe, a lo que le llaman la puntilla, pero no llegamos caminando. Hay que irnos. Vamos a buscar un transporte muy único aquí en República Dominicana. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl. Sí. Esto es un motoconcho, el transporte público más popular de la República Dominicana. Parte de Puerto Plata. Exacto. Parte de Puerto Plata. Sí. O sea, ¿ustedes tienen sindicato? Sí. Tenemos nuestro sindicato de motoconcho. O sea, esto es un transporte completamente legal. Legal, totalmente. ¿Qué tan lejos van? Dime. ¿Qué tan lejos? Vamos, llegamos hasta Santo Domingo, y al siguiente. Ah, o sea, en un motoconcho hasta Santo Domingo. Sí. Sí. Bueno, por lo pronto, paseamos por Puerto Plata. Aquí estamos en el malecón. Este es el famoso malecón. Este es el malecón. Aquí estamos en Playa Camacho. Playa Camacho. Playa Camacho. Es muy visitada por el público. ¿Cuál es la más bonita de Puerto Plata? Playa Camacho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántas personas caben aquí? Dos personas. Dos personas máximo, y es barato, ¿no? Sí. Económico. Dependiendo la distancia, es como te cobran. Hay que arreglarse siempre antes de subir, ¿no? Sí, bueno, porque hay gente que... ¿No hay mototaxímetro? No, no hay. El conchómetro, ¿no hay conchómetro? No, solamente mototaxí. ¿Y cuántos años tienes haciendo esto? Tengo 12 años en este empleo. Pues ya, ¿eh? Toda una profesión. Sí. Sí. ¿Se gana bien? Sí. Acá en esa área, ahí en esa área, ahí sacan los pecados. Muchísimas gracias, Raúl. De verdad, el motoconcho es extremadamente popular. Prácticamente todo mundo lo usa. De hecho, hay... Dicen por ahí que el tatuaje del dominicano es tener marcado el mofle aquí en el... Arribita del tobillo. Porque todo mundo usa una moto para transportarse. Y es un poco cierto. Según la estadística, tres millones de personas tienen marcado el mofle en la pierna. Ya he preguntado si alguien tiene el tatuaje dominicano y hasta ahorita no he visto un testigo. En el motoconcho llegamos aquí. Esta es la fortaleza de San Felipe. Una fortaleza muy antigua del siglo XVI. Que además fue una fortaleza bastante eficiente porque nunca fue tomada. ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí hay que agacharse. Hay unas puertas muy, muy, muy bajitas. Y yo decía, ¿por qué son tan bajitas? Pues resulta que es una medida de seguridad. Porque aquí están bajitas y entonces el enemigo se tenía que agachar y estabas ya tú esperando con el machete así listo para atacar. En el interior de esta fortaleza estuvo preso Juan Pablo Duarte que es el padre de la patria. Varios episodios históricos. ¡Ay, hay una acústica aquí muy especial, eh! O sea, te paras aquí en el centro de arriba y rebota la voz por todos lados. Bueno, varios episodios históricos de importancia de República Dominicana han sucedido aquí. ¡Entrega todo! ¡Vincheró! ¡Vincheró! Oye, hay efecto acá operístico, hermoso. ¿Sí se escuchará? Sí. En la cámara. ¡Escuchen! 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 Gracias por ver el video. Hoy en viaje nos agarró una tormenta así repentina cuando estábamos en el fuerte, obvio eso no vieron pero tuvimos que empacar todo rapidísimo, bajar a veto y todo, pero bueno ya estamos en el hotel, este es un resort que se llama Playa Bachata y es un hotel todo incluido que es una oferta muy muy popular en toda República Dominicana, pero la verdad el hotel está bonito, está llenísimo y nada vamos a tener una tarde, un par de horas para descansar, cenar aquí y todo, así que mañana nos espera un gran día. Porque los voy a llevar a un lugar que yo tengo muchas ganas de conocer y espero que les guste, así que mi cuarto está muy bien, está muy limpio el hotel, así que prueba el colchón y a dormir. Qué belleza de lugar viajeros, está increíble, es como si tuvieras tu propia isla y llegamos antes que nadie. Vamos a pasear un poco aquí por estos manglares que es digamos el bosque manglar más grande de la República Dominicana. Este es mil quellas, si quieren una mesita para ponérsela ahí. Gracias. 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 Gracias.